vale y qué tal aquí está comentando con un nuevo vídeo gameplay y en este caso estamos en lo que vendría a ser el class royal genial y pasa un avión ok vamos a ver este tío tiene tronco así que vamos a liberar con esto elixir vale ok tiene cosas fuertecitas el tío así que vamos a bajar un poquito el volumen perdón por eso vamos a la wey hay en la wey se viene se viene la gente fuerte se viene la gente fuerte se viene la gente fuerte atrás 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 es parte de afuera es parte de afuera no 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 mis magos no ok ok sobrevivió no sobrevió no sobrevió no sobrevió no genial no tiene ni más no venga genial casi casi les arrastró a los magos así que bueno ok bueno esa cosita va a ser un problemita que ya lo tiró el mago genial vamos a poner de lo que va a mandar al esqueleto por algún lado así que tenemos que tener cuidado si lo tenía que vender por acá manda genial ok no va a causar mucho daño que se espera se espera se espera ok manda manda por por aquí porque esas cosas solamente me pasan a mí que defendemos 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 podemos 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 librarnos de este problemita así que manda manda tu guantapuerco manda tu guantapuerco manda tu guantapuerco desgraciado van cuando se ve vi me esperes que esto de aquí esto por aquí de poder las mujeres no nos lo sé por qué pero bueno ademas para vender habe voy a defender bien, voy a defender bien voy a defender bien, venga, bien jugado bien ahí, bien aquí, bien aquí creo que si nos patea buena partida sobre todo muy bien jugado ok, puede que uno, dos bien, ese rayito estuvo estupendo genial, genial tío, Diosito bien jugado, bien jugado vale, entonces con Mike, Yolo y Enrique, tenemos al P.E.K.K.A tenemos a la princesa, así que tenemos un buen inicio, si tiene flechas vamos a poner esto por aquí let's go no, subnormal, ¿qué haces? espérate, 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 ¿qué haces subnormal? ¿qué haces subnormal? ¿qué haces subnormal? ok, manda, manda, para que no estorbe ok, ok, ok no, me mates a la bruja, desgraciado Peguita desgraciado, no uy, el wifi, lo que faltaba lo que faltaba lo que faltaba ok, creo que lo mata el P.E.K.K.A creo que lo mata el P.E.K.K.A no hace golpe de gracia ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok, ok genial, genial, genial genial, genial, genial nos quieren joder la pita con esto venga venga, ni cuenta me había dado la derecha, estaba tan concentrado en este lado que ni cuenta me había dado, pero buena partida bueno, 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 se me había laggeado el internet así que vamos a intentar jugar con otro tipo vamos a ver un mazo, ¿vale? de puras legendarias bueno, no de puras legendarias, sino de de las legendarias que yo tengo, va voy a poner esto por aquí esto por aquí falta trago infernal que está en nivel 2 por aquí tenemos 3.1 ok, voy a poner esto aquí y cambiar esto por aquí, ¿vale? ahí creo que ya podemos, tenemos un mazo de sentados con una partida rapidísima creo que va a ser una de las últimas así que, vamos a intentar jugar tranquilos, vale, me tocó como un chino genial vale, uf, ok vamos a empezar por el Mago de Giro ya por este lado, por el lado derecho que el Mago ya le cuesta 3 delixir ok ok no importa, no importa, no importa, no importa no importa ok, no importa, no importa, no importa no importa, no importa ok, vamos a la verga, wey vamos a la verga, wey ok, genial tenemos el P.K.I. aquí ese rayito sería bueno ok, 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 ese rayo estuvo muy bien ok, 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 ok ok, 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 ok ok, el rayito estuvo bien, jaja logramos defender ahí así que vamos a ir con el Mago de Hielo a defender, a atacar básicamente ok, te estoy gastando muchas bolas de fuego porque si me estoy ficando así que lo esencial sería mandar un tanquecito atrás, vale, genial bien hecho, bien hecho, bien hecho y detrás la bruja bueno, la princesa para que vaya atacando las unidades que vayan adelante, no? bueno, por ejemplo por aquí esto venga, genial, ok partida ya está hecha aquí ya está hecha aquí la partida ya está hecha aquí uno, dos vámonos eso fue torre muy bien jugado bien jugado, bien jugado compañero ok va a poner esto por ahí ok ok uff que tal combo kill que se ha metido ahí el compañero Willy ok, ok no, nos van a atacar por allá ¿tienes algo? defiende, 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 cabrón defiende, 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 defiende ok uff dije no voy a ofender el tío este a ver la verdad es que se ha hecho la partida él solo básicamente si yo solamente estaba defendiendo un poquito pero él ha hecho que la partida vaya perfecta para lo que debería de irse pero creo que aquí me puedo reivindicar yo aquí puede ser mago de hielo aquí no sale mago de hielo creo que ni lo puse pero bueno ok creo que aquí podría ser maguito de hielo que genial ó oh genial 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 echa un muy buena partida el compañero se toca un jugador que de verdad se le ha currado bastante así que vamos a ponelle esto por aquí para que siga defendiendo esta descarga para que pueda defender aquí una bolita de fuego ya puse A bajarle al guito GG, buena partida, compañero Vámonos a la virga, güey Ok, ese mazo estuvo mejor, o sea Creo que así por el compañero que nos ha tocado Tiene que ser chino Pero bueno Ok, espero les haya gustado este video Gameplay, si quieres déjame tu like Y suscríbete a mi canal, y bueno, nos estamos viendo Espero que te unes a mi clan, de verdad Así que nos vemos en un próximo video O en un próximo gameplay Hasta luego, compañeros Chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!